10 goles más gritados de la historia de San Martín en el puesto número 10, primera final para el ascenso a primera división de 1988 arco de la calle rondó, tiro libre para el santo y el capo Noriega la metía en el ángulo superior derecho del arquero Merlo para que San Martín se quede con la primera final que después lo llevaría a la primera división del fútbol argentino en el puesto número 9 San Martín venía de un duro golpe después de perder la final frente a Villa Mitre pero en la revalida frente a San Martín de Mendoza apareció el cordobés Juan Manuel Cortés de cabeza después de un centro del ratón Ibañez para que deliren los hinchas santos fue en el 2006 en la primera final del repechaje y el santo ascendería a la primera B nacional en el puesto número 8 San Martín y Atlético llevaban mucho tiempo sin verse las caras y en el reencuentro apareció un tal Daniel el Pirata Villalba que de cabeza después de un centro desde la derecha marcaba el primer tanto para el triunfo santo en una ciudadela repleta por 2 a 0 frente al decano fue en el 2005 y este gol muy gritado por los hinchas de San Martín en el puesto número 7 una avalancha tremenda para coronar este sablazo de Siacua Atlético Tucumán en 1994 en el estadio de 25 de mayo y Chile el santo se regalaba un gran triunfo gracias a este derechazo furibundo de Siacua para el triunfo por 1 a 0 en el puesto número 6 el 3 de diciembre de 2007 San Martín y Godoy Cruz se disputaban la punta de la primera B nacional iban 1 a 1 hasta que llegó un centro y un cabezazo de Luciano Cricorrián sobre la hora que dejaba San Martín como único puntero y hacía delirar a una multitud que dejó repleto el estadio de la ciudadela en el puesto número 5 otro de los goles inolvidables el día de la avalancha el pelotazo del capo Noriega el rechazo de Turzi en el clásico de 1990 Sacharsky de cabeza la metía en el fondo del arco desde casi 45 metros Sacharsky y un gol que quedará para la historia en ese San Martín 1 Atlético 0 y el día de la avalancha en el puesto número 4 San Martín se quedaba afuera frente a Villa Dalmin en el 2018 era triunfo del Violeta de Campana por 3 a 2 hasta que en el minuto 50 después de muchos rebotes llegó este centro al medio y Galeano de golpe de derecha la ponía sobre el palo derecho del arquero Perafán para que San Martín consiga el paso a semifinales en aquel torneo que terminaría con el Santo ascendiendo a la Superliga en el puesto número 3 otra proeza santa que renacía desde las cenizas se quedaba afuera en el torneo argentino A el 22 de mayo de 2016 el día que le clausuraron la cancha por exceso de público se terminaba el partido llegó el centro de Lentini al segundo palo y el Toro Agudiak marcaba el tanto con el cual el Santo pasaba a las semifinales del torneo federal A que después lo terminaría teniendo como ganador del torneo en el puesto número 2 el 25 de junio de 1992 el Bomba Cime marcaba un gol olímpico que quedaría en la historia de San Martín para ascender allá en Isidro Casanova frente al Mirante Brown el Bomba y uno de los goles más gritados de la historia de San Martín en el puesto número 1 un recuerdo reciente el 1 de diciembre de 2018 San Martín perdía 2 a 0 contra Atlético en el primer clásico en primera división pero iba a aparecer después del remate de Gonzalo Rodríguez el rebote en Luquetti Tiro Costa por el segundo palo para marcar el 3 a 2 de la chapa final y un triunfo inolvidable para los hinchas de San Martín con uno de los goles más gritados de toda la historia